Preguntándote y remontándonos a esas épocas también de julio comienza en julio, ¿cómo has visto tú en lo macro la evolución del cine nacional? Bueno, yo soy actriz, no soy socióloga, así que no te puedo hacer un análisis sobre la influencia que tiene el cine en la sociedad o cómo la sociedad influencia al cine. No soy experta en ese tema. Más bien creo que los directores y los que hacen las películas son el espejo de la sociedad. No sé qué más decir, o sea, tal como decía la nota, hay una variedad infinita de temas, de estilos y de inquietud de parte de la gente de las tres generaciones que ya llevamos más o menos, tres generaciones de cine después de la dictadura. Y me parece que lo más importante de destacar sería el interés que tiene la gente joven, la edad de este cabro, de alguien también, de expresarse a través del cine. Eso se ve en las escuelas de cine, yo tengo una nieta que estudia cine, y todos tienen algo que decir, eso es muy importante. Tienen algo que decir a través del cine, quieren hacer películas y las hacen muy fácilmente por todo lo que te da la técnica ahora que es tanto más fácil que cuando nosotros lo hacíamos en celuloide, que era caro y difícil. Entonces también la facilidad técnica ha hecho aumentar esta inquietud. Y cualquier chico en una escuela de cine puede sacar su película, su corto, su documental. Eso lo encuentro maravilloso. Además, a mí me da risa porque uno siempre siente que está empezando cuando trabaja en cine, pero después la dura realidad te dice, no, pues tú eres de la prehistoria, porque yo tengo una anécdota con la escuela de cine donde estudia mi nieta, dieron la luna en el espejo. Entonces mi nieta me convidó, me dijo, la van a dar en la escuela, así que anda. Y cuando entré a la sala, ya había empezado, yo vi cuatro cabecitas así, negras, ¿no? Pucha, qué poca gente, dije yo. Cuatro. Bueno, se prendió la luz y las cabecitas eran, una, la cabecita de mi nieta, la otra cabecita era el pololo de mi nieta, la otra cabecita era Pedro, mi otro nieto, y la otra cabecita era un amigo de mi nieto, ¿ya? O sea, no había ido nadie, te das cuenta. Entonces, después, qué sé yo, Silvia Cayosi hablaba de lo que le había costado a él hacer la película, cuatro o cinco años le costó armar la película después que la filmó. Entonces, estos cabros oyen eso como quien le dan una clase de artesanía de lo que es el cine, ¿no? Con ese interés, un interés casi cultural, pero evidentemente que no es lo que ellos quieren hacer.